el mismo distrito. Él además ha indicado que ese establecimiento cuenta con una serie de irregularidades, sobre todo que pondrían en riesgo la seguridad de los visitantes. El Centro Comercial Arcomar de Miraflores fue clausurado temporalmente debido a varias irregularidades que se encontraron en el cine que funciona al interior. Según Carlos Canales, alcalde del distrito, un grupo de vecinos se habían quejado ante el municipio indicando que este local no contaba con medidas de seguridad ante cualquier emergencia. Hace un par de días recibimos una denuncia de vecinos que habían asistido a unas funciones de cine y habían encontrado problemas en su salida porque les habían señalado que estaban bloqueadas las salidas de evacuación. Por recomendación de defensa civil, se realizó una inspección en este centro comercial y se pudo constatar que no cumplían con varios requisitos para continuar funcionando. Y lamentablemente hemos encontrado una serie de irregularidades. Es cierto, están bloqueadas las zonas de evacuación, una parte de las salidas porque están en obras. Hay tres salones del cine que están siendo trabajados y eso bloquea una cierta área de salidas. Y adicionalmente hemos encontrado incumplimientos del reglamento de defensa civil. No hay un detector, no hay un extintor, no hay señal éctica, no hay barandas de salida, no hay los detectores de humo, no hay una protección para las zonas donde hay material inflamable y no hay todas las áreas operativas de zonas de evacuación. Esa es la realidad. Lo que diga el operador me tiene sin cuidado. A través de un comunicado, la empresa Parque Arauco, la cual se encarga de la administración del Arcomar, rechazó tajantemente la información publicada por la municipalidad en la que asevera que el Arcomar pone en riesgo la vida de los miles de visitantes. Asimismo, en otro comunicado, el Arcomar indica que ya han presentado los descargos a la municipalidad, esperando que se resuelva a la brevedad. Bueno, varias situaciones.